Música Saludos amigos planetáricos, les presentaremos el cielo quincenal y compartiremos con ustedes los eventos astronómicos que ocurrirán del 1 al 15 de septiembre de 2022, con horario para la Ciudad de México. Aquí vamos. El 3 de septiembre a las 13.08 horas, la luna demostrará su fase de cuarto creciente. Desde nuestro planeta pueden verse porciones iguales de los hemisferios lunares iluminado y en sombra. El 10 de septiembre a las 4.58 horas, la luna presentará su fase de luna llena o pleniluna. Durante esta fase la cara visible lunar alcanza su máxima iluminación y no es posible observar con detalle los accidentes de su superficie. Debido a la ausencia de sombras, el 4 de septiembre a las 21.10 horas, el planeta Venus, uno de los más notables del cielo nocturno, alcanzará el perigelio, es decir, su menor distancia con respecto al sol. En esta ocasión será de 108 millones de kilómetros. El 7 de septiembre a las 13.18 horas, la luna alcanzará su perigelio, su menor distancia con respecto a la Tierra. Esta ocasión será de 364.000 kilómetros. Debido a este acercamiento, el tamaño angular de la luna, que normalmente es de 32.77 minutos de arco, será de 33.17 minutos de arco. Por lo cual, nuestro satélite natural se verá ligeramente más grande. El 8 de septiembre a las 5.31 horas, será el momento astronómico de la conjunción entre la luna y el planeta Saturno. La luna estará ubicada al sur de Saturno, en dirección de la constelación de Capricornio. Hay que poner mucha atención para ver a Saturno, porque el intenso brillo de nuestro satélite natural, ya casi en fase de luna llena, atenuará su visibilidad. Esto es todo por esta ocasión, y nos despedimos hasta la siguiente entrega de nuestro programa, deseándoles como siempre, muchos cielos despejados.